buenos días dios reflexión del evangelio del día por monseñor luis josé rueda aparicio arzobispo de bogotá y primado de colombia abre tu corazón a la palabra de dios en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos y qué hermosas las manos maduras en el surco y en la mies grita lleno de gozo pregonero que traes noticias buenas se rompen las cadenas y el sol de cristo brilla esplendoroso grita sin miedo grita y denuncia a mi pueblo sus pecados vivimos engañados pues la belleza humana se marchita toda hierba es fugaz la flor del campo pierde sus colores levanta sin temores pregonero tuvo dulce y tenaz si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero qué dulces mensajero qué hermosos qué divinos son tus pasos amén lectura del libro del deuteronomio capítulo 6 moisés habló al pueblo diciendo escucha israel el señor nuestro dios es solamente uno amarás al señor tu dios con todo el corazón con todo el alma con todas las fuerzas las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino acostado y levantado las atarás a tu muñeca como un signo serán en tu frente una señal las escribirás en las cambas de tu casa y en sus portales cuando el señor tu dios te introduzca en la tierra que juró a tus padres a abraham isaac y jacob que te había de dar con ciudades grandes y ricas que tú no has construido casas rebosantes de riquezas que tú no has llenado pozos ya excavados que tú no has excavado viñas y olivares que tú no has plantado comerás hasta hartarte pero cuidado no olvides al señor que te sacó de egipto de la esclavitud al señor tu dios temerás a él sólo servirás sólo en su nombre jurarás palabra de dios te alabamos señor escucha israel así comienza moisés hablándole al pueblo escucha israel y es muy importante que nosotros nos detengamos a ver el significado profundo de esta introducción que moisés hace cuando va a hablarle al pueblo en nombre de dios escucha israel diríamos en otros términos esta es la espiritualidad de la escucha es la invitación que hace moisés al pueblo de israel escucha y esta es una invitación muy actual para nosotros es una llamada a escuchar a dios hoy tendríamos que abrir nuestros oídos para escuchar la voz de dios pero atención la espiritualidad de la escucha requiere que nosotros aprendamos a escuchar nuestra propia vida en el silencio para que escuchemos la voz de nuestra conciencia no podemos dejar pasar nuestra vida en medio del ruido necesitamos silencio para escuchar a dios que nos habla en nuestra conciencia necesitamos silencio para poder escuchar a la otra persona al niño al joven al adulto al que está en nuestra casa porque cada uno tiene su historia cada uno quiere ser escuchado cada uno quiere ser atendido y valorado pero es necesario también que escuchemos más ampliamente que escuchemos la sociedad que escuchemos la cultura que escuchemos la música actual que escuchemos la música del pasado que escuchemos la música y analicemos dónde va hablándonos dios que escuchemos el palpitar del corazón de dios y la voz de dios en los acontecimientos de nuestra vida hoy es necesario que aprendamos la espiritualidad de la escucha es muy importante que nosotros podamos comunicar a los demás algo pero es muy importante que nosotros recibamos la comunicación y la historia que otros tienen para compartirnos y enriquecernos se trata de callarnos un momento se trata de hacer silencio para permitir que el otro se exprese pero sobre todo para permitir que el otro con mayor que dios nos hable puede ser que él nos esté hablando como le habló al profeta elías allá en la montaña a través de un suave viento no nos habla a través de un estruendo no nos habla a través de un acontecimiento de guerra de destrucción no nos habla a través de los pequeños y grandes acontecimientos de nuestra vida nos va hablando en la simplicidad de nuestra historia nos va hablando en los acontecimientos que nos van sucediendo y que a veces los dejamos pasar sin caer en la cuenta de que ahí nos está comunicando dios su mensaje de salvación aprendamos hoy la espiritualidad de la escucha pongámosla en práctica con nuestra propia conciencia para que nos escuchemos nosotros mismos para que escuchemos también al otro que quiere comunicarse y para que aprendamos en esa espiritualidad a escuchar a dios que nos habla en su palabra que nos habla en la oración que nos habla en los sacramentos pero que sobre todo nos habla en los acontecimientos de nuestro diario vivir ahora veamos que en el capítulo 6 del deuteronomio moisés le está diciendo al pueblo de israel que escuche y él va a hablar y le va a decir al pueblo algo que es central para ellos y para nosotros hoy el señor nuestro dios es solamente uno y lo que dice enseguida es importante y es fundamental en esa espiritualidad de la relación y del encuentro amarás al señor tu dios con todo el corazón con todo el alma con todas las fuerzas en otras palabras amarás al señor tu dios con todo lo que eres hombre o mujer con tu pasado y con tu presente con tus pecados y con tus aciertos amarás al señor tu dios con todo lo que eres con tu economía con tu familia con tu cultura con tu deporte con tus capacidades amarás al señor tu dios con todo lo que eres hombre o mujer no lo amarás por partes no lo amarás de vez en cuando lo amarás permanentemente y de una manera total integral para que no le demos parte de nuestra vida en ese amor a dios sino que le demos todo nuestro amor y toda nuestra vida salmo 17 yo te amo señor tú eres mi fortaleza señor mi roca mi alcázar mi libertador dios mío peña mía refugio mío escudo mío mi fuerza salvadora mi baluarte invoco al señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos viva el señor bendita sea mi roca sea ensalzado mi dios y salvador tú diste gran victoria a tu rey tuviste misericordia de tu ungido lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 17 en aquel tiempo se acercó a jesús un hombre que le dijo de rodillas señor ten compasión de mi hijo que tiene epilepsia y le dan ataques muchas veces se cae en el fuego o en el agua se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo jesús contestó generación perversa e infiel hasta cuándo tendré que estar con ustedes hasta cuándo los tendré que soportar tráiganmelo jesús increpó al demonio y salió en aquel momento se curó el niño los discípulos se acercaron a jesús y le preguntaron aparte y por qué no pudimos echarlo nosotros les contestó por su poca fe les aseguro que si fuera fe como un grano de mostaza le dirían a aquella montaña que viniera aquí y vendría nada les sería imposible palabra del señor gloria a ti señor jesús el señor jesús cura a un niño que esté enfermo y además invita a los discípulos y a todos sus oyentes a crecer en la fe así pudiéramos resumir el mensaje central del día de hoy pero miremos algunos detalles este pasaje está puesto en el capítulo 17 de san mateo exactamente después de que jesús baja de la montaña de la transfiguración con sus discípulos pedro santiago y juan baja de la montaña y de una vez se encuentra con un problema cuál es el problema el problema es que un papá lleva a su niño y lo lleva enfermo eso es una problemática esa es una situación de dolor de dificultad y pudiéramos decir que allí hay un papá responsable un papá con corazón un papá que sufre al ver a su hijo enfermo a su pequeño niño pero además podemos subrayar una actitud interesante él ha buscado a los discípulos de jesús primero ha buscado a los discípulos después se encuentra plenamente con el señor jesús y esas dos etapas las está reflejando el pasaje que estamos leyendo en el día de hoy se encuentra el papá con su hijo enfermo con los discípulos y ellos no pueden hacer nada por su niño pero cuando ya el papá con su niño enfermo se encuentra cara a cara y directamente con jesús es muy interesante la actitud que tiene este papá señor ten compasión de mi hijo es una oración de un papá por su hijo y está reconociendo a jesús como el señor señor ten compasión de mi hijo así es la oración de muchos papás y de muchas mamás de nuestro tiempo orando por sus hijos que están enfermos física o psicológica o espiritualmente señor ten compasión de mi hijo y este papá le explica la enfermedad que tiene su niño y la explica para manifestarle el sufrimiento y el dolor que eso produce dentro de la familia dentro de la vida del niño y en el corazón de este papá la expresión de jesús es fuerte generación perversa e infiel y si miramos los otros evangelistas que también narran este acontecimiento lo que está diciendo el señor jesús esta es una generación que no tiene fe está constatando el señor jesús que no tienen fe que le falta fe a los discípulos que le falta fe a sus oyentes que les falta fe para poder hacer las obras maravillosas que dios quiere realizar en cada uno de nosotros de una manera breve el evangelista mateo nos narra el acontecimiento tan importante que sucedió el encuentro de este papá y de su hijo enfermo con el señor jesús produce la sanación jesús increpó el niño y salió en aquel momento se curó el niño así lo expresa mateo en un solo renglón con pocas palabras y luego el señor jesús le dice a sus discípulos les faltó fe si tuvieran fe como un granito de mostaza nada les sería imposible hoy cuando nosotros tenemos en nuestras familias entre los niños y los jóvenes tantas situaciones de dolor de enfermedad de distinta índole quisiéramos pedirle primero señor aumenta la fe de los padres de familia señor aumenta la fe en nuestras familias para que tú puedas realizar las obras de sanación las obras maravillosas en bien de nosotros quienes te buscamos y te amamos como el único dios verdadero que conoce de nuestro dolor y que acompaña nuestro sufrimiento señor yo creo pero aumenta mi fe para que te descubra en la palabra en los sacramentos y aún en medio de las dificultades de mi vida familiar que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén